Soy el padre Luis Prado, misionero en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Evangelio para el día de hoy, 6 de octubre, según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar sus palabras. Marta, entre tanto, se afanaba en los diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una tentación de todos los buenos cristianos es el hacer y hacer. Y Jesús nos repite, una sola cosa es necesaria, rezar, contemplar. Juan Pablo II nos decía, es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la contemplación y en la oración. Nuestro tiempo es un continuo movimiento que a menudo desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del hacer por hacer. Tenemos que resistir a esta tentación buscando ser antes que hacer. Recordemos a este respecto el reproche de Jesús a Marta. Tú te afanas y te preocupas por muchas cosas y sin embargo solo una es necesaria. En concreto, esta actitud se ve reflejada en si rezo todos los días antes de empezar mis actividades. Si los proyectos y decisiones los someto a la oración para ver qué es lo que piensa y opina Dios de esto, qué es lo que me pide a mí en esto que voy a decidir. Si tengo una vida espiritual seria, es decir, confesión frecuente, misa semanal, oración todos los días. Que la Virgen María nos ayude a ser contemplativos primero como María para luego ser activos como Marta.